El día 16 de octubre del año 2018 se presentó un caso en la vía que de San Gil conduce a Barichara, sector aledaño a Protabaco y la Antigua Cementos. Allí la comunidad señalaba sobre un supuesto abuso sexual donde una menor de nueve años de edad era la víctima. Tras información entregada por la misma comunidad donde señalaban a un hombre de nacionalidad venezolana como el presunto autor del acto, la Policía Nacional procedió a dar su captura. Después de las debidas audiencias de legalización de captura e imputación de cargos, este hombre, identificado como Juan Carlos Flores Pirona, fue cobijado con medida de aseguramiento en centro carcelario. Desde entonces inició con un arduo trabajo para demostrar su inocencia, ya que según él, en el momento en que se presentaron los hechos, se encontraba laborando. Y el pasado viernes 18 de octubre, el juzgado primero penal del circuito de esta localidad, luego de agotado el juicio oral y luego de cantada y estudiada todo el material probatorio, llegó a la conclusión de que Juan Carlos Flores Pirona no es la persona responsable de estos actos sexuales abusivos y por lo tanto lo absuelve y le concede el retorno de la libertad para que regrese a estar entre nosotros. Según el defensor de este ciudadano venezolano, su defendido no fue quien abusó de la menor de nueve años de edad, ya que gracias a elementos probatorios lograron demostrar que él se encontraba laborando en el momento en que se presentó el delito contra la menor. Después de eso, muchos factores influyeron para que la comunidad sin argumentos señalaran a Juan Carlos Flores, dando por acentuada su responsabilidad en ese instante. Efectivamente, esto surgió de un gran esfuerzo investigativo que hizo la defensa a través de su investigador privado, el doctor Jorge Iván Ardila López, quien ha venido ejerciendo las funciones como tal, recopilando la evidencia para poder acreditar frente a la juez de conocimiento que efectivamente Juan Carlos Flores Pirona para el día de los hechos 16 de octubre se encontraba laborando estrictamente como lo hacía desde 15 meses atrás en el taller de la tonería y pintura de los señores Chepos, como bien conocidos los tenemos nosotros aquí. Entonces, Juan Carlos Flores Pirona no podría estar en dos lugares al mismo tiempo y en esa misma medida entonces la juez encuentra que si bien es cierto, los actos sexuales abusivos pudieron haber ocurrido, como en la realidad también reconoce la defensa que ocurrieron, Juan Carlos Flores Pirona no es el autor de esos hechos y por lo tanto será obviamente la Fiscalía General de la Nación quien tendrá que seguir ejerciendo actos de investigación para establecer de una manera concreta quién es el autor real de esas conductas para que sea efectivamente sancionada. A pesar de la falta de recursos económicos, este hombre que siempre manifestó su inocencia encontró manos amigas, quienes colaboraron con algunos gastos de representación para que él demostrara que estaba siendo culpado de un hecho que no había cometido. Por fortuna y gracias a la defensa pudo recobrar su libertad, final que muchas personas no logran ya que no cuentan con el apoyo económico para pagar una buena defensa y terminan siendo juzgados por actos que no cometieron. Frente a este tipo de delitos, que son delitos cometidos en contra de los menores, el primer llamado es a cuidar de ellos, de que tengamos el mayor grado de responsabilidad, docentes, padres de familia, ciudadanos en general, de rodear a los menores, porque este caso no quiere decir que la menor no hubiese tenido la razón respecto de la ocurrencia del hecho. El hecho materialmente ocurrió. Alguien abusó de esta menor, que además también era una niña que venía del país de Venezuela. Y entonces el llamado a la justicia es tomar esto con la suficiente responsabilidad y no con la inmediatez y la premura y la ligereza de judicializar a cualquier persona por tenerlo privado de la libertad y mostrar unos resultados a los medios de comunicación y a la comunidad en general. Gracias por ver el video.